Bueno, efectivamente, a partir de hoy, 31 de marzo, como todos sabemos, empieza la Semana Santa. En el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, va a haber una actividad en la calle 52, entre carreras 30 y 28, donde varias iglesias, tanto católicas como cristianas, van a tener este punto de encuentro. Van a haber, de igual manera, tres caminatas, una que sale de la Iglesia de San Judas Tadeo, la otra sale desde la Universidad Cooperativa de Colombia y otra que sale de la Iglesia de Palmira. Pedirle a la comunidad mucha tolerancia, mucha paciencia. Cuando ya llegan a este punto, va a salir una caminata más grande, que es desde las 52, 28 hasta la calle 52, carrera 11. Giran a mano izquierda hacia Telecom, toman la calle 49, parque infantil, hacen una parada en dicho lugar y termina en parque a la vida. Nuevamente, la recomendación a los conductores que tomen vías alternas y tengan paciencia debido a que es una actividad por la vida.